El 2016 comienza igual que terminó el 2015 con fuertes episodios de volatilidad de los mercados, mercados que se muestran bastante inestables, a comentar factores como la caída de los mercados chinos sufriendo la introducción de nuevas medidas de control para días de elevada volatilidad, los mercados chinos cortarán en un primer momento con caídas del 5, en un segundo momento con caídas del 7 y el primer día pues sirvió para estrenar ese mecanismo, los mercados chinos cortaron con caídas del 7 y el 8% en función de los índices. En Europa también nos vemos afectados, aparte por supuesto de la caída de los mercados chinos, por un dato menor de lo esperado en la inflación alemana, hizo temer por la reactivación económica y a su vez llevó una vez más hacia abajo los precios de los bonos, vuelven a estar en niveles de 1,70 y también el euro retomó su senda bajista, ya se mueve en torno a 1,08 con el dólar. Esto a medio plazo puede ser un factor de estímulo para las empresas europeas que deberían reaccionar positivamente a un entorno de divisa más barata, pero en el corto plazo no gustó. Estados Unidos también abrió a la baja, en este caso también afectado por supuesto por los mercados chinos, pero la elevadísima volatilidad de las primeras sesiones del año en las materias primas, afectadas por factores de tipo geopolítico, el conflicto en ciernes entre Irán y Arabia Saudí a causa de la decisión de Arabia Saudí de ejecutar a determinados disidentes, entre ellos un relevante clérigo de afiliación chií, ha generado elevadas volatilidades en el mercado del crudo, por ejemplo en la sesión del lunes llegamos a ver subidas del 4 para terminar en ligeras caídas, un factor más de inestabilidad para este año que comienza. En definitiva, ya mirando hacia el año atrás, el mercado americano terminó con una ligera pérdida, menos 0,7 en el conjunto del año 2015, cerca del 4% de subida para los mercados europeos, el Eurostox 50 más 3.8 y las muñecas rotas fueron el IBEX con una caída del 7% y los mercados emergentes con caídas en conjunto del 17%. Para el año seguimos pensando que en Europa seguiremos viendo un proceso de recuperación económica consolidándose, seguiremos viendo un euro relativamente débil contra el dólar y seguiremos viendo un banco central europeo monetizando, inyectando dinero y por lo tanto dando soporte a los mercados. Esos factores son los que nos hacen pensar en una tendencia sostenida al alza para los mercados europeos, pero alerta, no exentos de volatilidad como estamos viendo en las últimas semanas. Gracias. 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 Gracias.